Hola, soy Fraun, vuestro sensei favorito y estoy aquí de nuevo acompañado por mi torpe discípulo, el Pimpinero. Bueno, no importa. Hoy vamos a hablar del por qué algunas películas no debieron de hacerse. Vale, vosotros imaginaos que estáis grabando una peli y tenéis un actor principal, un protagonista. Entonces, a mitad de rodaje, ¡pah! Se os muere. ¿Qué hacéis? Pues si se han rodado muchas escenas de esa película con el actor, se pueden recurrir a dobles, a efectos digitales, a triquiñonas así, pero que haya que usarlas poco. Como en El Cuervo. Pero, si tenéis cinco minutos grabados, ¿podéis hacer una peli con ello? ¡No! La película trata de un actor de cine que muere en un rodaje por una bala, que se suponía ser de fogueo, pero no murió. No, sigue vivo y se vengará de todos ellos. En el trailer vemos un spoiler enorme. Vemos al actor que hace de malo e inmediatamente después sale como muere. Los trailers también se hacían mal hace 35 años. Una vez visto parte del trailer, vamos a ver qué recursos usaron para que se pareciera a Bruce Lee. Recurso número uno. Aquí lo vemos peleando con Chuck Norris, pero la escena es de otra película. Recurso número dos. El doble agacha la cabeza y se gira rápidamente. Sale Bruce Lee mirando al cielo, pero si os fijáis, la escena con el doble es en un estudio y no en el exterior. Esto es súper hincho, tío. Recurso número tres. Poner cosas de por medio para que no se le vea la cara. Lo hacemos nosotros con el pimpinelo. Recurso número cuatro. Poner su cara de frente sin hablar para que parezca que está escuchando. Recurso número cinco. Bien, chicos, vamos a fijarnos en este recurso porque posiblemente es el más chapucero y más cutre de toda la historia del cine. Ahora vais a ver por qué. Y lo vamos a repetir. Le han puesto un fotograma recortado tapándole la cara al doble. ¡Es una puta foto pegada! El actor se mueve y la foto no. ¡Qué puta maravilla! Recurso número seis. Llevar gafas de sol disimula mejor que el fotograma anterior. Recurso número siete. Tapar la cara con sombras es otro de los trucos usados. Recurso número ocho. Ahora le vendan la cara, pero esta vez es porque lo pone en el guión. Muy buena la excusa. Realismo. Recurso número nueve. Barba, más bigote, más gafas de sol. Así es irreconocible. También se supone que son exigencias del guión. Recurso número diez. Aquí se ve claramente la cara del doble, pero se pone el casco de la moto y problema resuelto. ¡Vuelve a ser Bruce Lee! Bueno, hemos elegido diez, pero hay muchos más. Pero de todos nos quedamos con el recurso número cinco. ¿A quién se le ocurriría esa genialidad? No sé. Oye, ahora que te veo... Si al Pimpinelo le pegamos una foto encima, ¿podría hacer de Bruce Lee? Tendría mi propia película. Hola, soy Bruce Lee, pero en realidad soy un doble con su cara. Estoy rodando una película. Espero que las balas sean de fogueo. Hola, soy un mafioso y soy muy malo. ¡Toma, Bruce Lee! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sufre! Bruce Lee está muerto. Voy a lavarme los dientes. Hola, soy Bruce Lee, pero me he disfrazado para que no me reconozcan. Toma, Bruce Lee, toma, 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 toma disfraz. Toma, Bruce Lee, toma, 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 porque no me ves la cara. Toma, Bruce Lee. Ahora voy a subir estas escaleras y voy a pelearme con alguien en cada planta. Hola, soy Karina Andúz Yalvar y soy muy malo. También juego al baloncesto. Toma, Bruce Lee, toma. Toma, 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 Bruce Lee, actor referente de las artes marciales. Toma. Hola, soy el más malo de la película y soy calvo, como Pelusa y Pimpinelo. Toma, calvo, toma, calvo, toma, al vacío. He tirado un calvo de 80 años al vacío porque soy Bruce Lee, soy un héroe. Perdón, soy el doble de Bruce Lee. Fin. Hola, soy Samuel L. Jackson. ¿Conocen la iniciativa de los Vengadores? Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadnos un like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego!